Bien, muy buenas tardes a todos los amigos periodistas. Voy a hacer una exposición corta sobre lo que pasó hoy acá en la ONU. Puedo responder también sobre lo que pasó ayer en la OEA, pero las reglas son a quien me pregunte en español, le respondo en español, y a quien me pregunte en inglés, le respondo en inglés. Déjenme decir, tenemos traducción, perfecto, tenemos un traductor, entonces lo que diga en español voy a decirlo despacio para que pueda ser traducido al inglés también. Bien, vamos a comenzar diciendo que hoy es un día importante para Venezuela en el Consejo de Seguridad, puesto que todos ustedes puedan ver bien visto, vino nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos a desatar la campaña para sacar a Venezuela de las Naciones Unidas, como él cree que puede, creyendo que esto es como la OEA. En la misma OEA fracasó y voy a explicar por qué, pero en la ONU le va a ser mucho más difícil, puesto que la ONU no es un corral de los Estados Unidos como él cree, ni es un club de amigos de los Estados Unidos. El vicepresidente vino con toda su arrogancia, pensando que este lugar le pertenece, a decir quién pertenece y quién no pertenece a las Naciones Unidas. Resulta que las Naciones Unidas pertenecen al mundo, reflejan la diversidad política, económica, cultural del mundo y los plenos derechos de los Estados están reflejados por la conciencia, primero de todos los Estados acerca de su papel acá, pero luego porque hay principios jurídicos, que ayer por cierto se violaron en la OEA, que aquí sí se respetan. Y un principio jurídico, por ejemplo, es que el reconocimiento de un gobierno es un asunto bilateral, que no tiene ningún impacto en la participación de un Estado o de un gobierno en una organización como las Naciones Unidas. Si él tiene problemas con Venezuela, él tiene que tratarlo fuera de las Naciones Unidas. Pero él vino aquí a confundir a la opinión, primero mintiendo sobre lo que ocurrió ayer, mintió y le voy a explicar por qué, a quien me pregunte, y luego vino a exigir que se nos sacaran de acá, en la forma más arrogante, imperial, el modo en que trata a los latinoamericanos. La diferencia entre los insultos que él siempre lanza a los latinoamericanos y lo que pasa con nosotros es que nosotros los rechazamos, le respondemos, manifestamos nuestra independencia y no aceptamos ninguna doctrina racista, supremacista, que quiera imponerse sobre nuestro territorio. Nosotros no somos subordinados de nadie, y mucho menos del gobierno imperial del señor Trump y de su representante Pence. Por eso, el primer punto de esta discusión que es este, la batalla ahora dentro de las Naciones Unidas para vencer la arrogancia imperial de este señor, pero luego también, como quiso usar el Consejo de Seguridad para instrumentalizar su agresión contra Venezuela. Resulta que la situación venezolana, que él quería describirla como culpa del gobierno del señor Maduro, claramente establecimos, como hay un programa de destrucción económica que está siendo aplicada sin ninguna pausa, sin pausa, realmente, cruelmente, desde hace por lo menos tres años. Buenas partes de las citas que yo hice en el discurso no son de la semana pasada, son de enero del año pasado, cuando el Departamento de Estado decía que la campaña para anular a Venezuela estaba funcionando. Es decir, tenían ya por lo menos mínimo dos años con esta campaña de agresión económica. Es la guerra financiera, es usando a los barcos como si a los bancos, a los barcos y a los bancos, pues son las compañías navieras, más los barcos que aseguran, las compañías de seguros, las compañías navieras y los bancos que están siendo atemorizados, extorsionados por el gobierno de Estados Unidos para provocar la crisis interna en Venezuela. Y ellos mismos los dicen, no estoy inventando, lo dicen ellos. Ahora, ¿por qué hay un grupo de países que decide ignorar esto? Es muy interesante investigarlo. Lo otro es que la segunda mentira es que Venezuela quiere matar a su propio pueblo porque le negamos ayuda humanitaria. Eso es una locura. Lo que vinimos a probar es que tenemos un gran programa de trabajo con las Naciones Unidas, con las entidades correspondientes. El secretario general puede dar fe de eso. La misma organización Ocha de las Naciones Unidas dijo que tenía 400 personas trabajando dentro de Venezuela y estamos trabajando para aumentar esa cooperación. Nuestro presidente se reunió ayer con el presidente de la Cruz Roja Internacional y también vamos a iniciar la escala, o sea, el aumento en escala y en volumen y en capacidad de todos esos programas. O sea, es una absoluta mentira que el gobierno de Venezuela tenga un interés extraño en cometer suicidio económico porque somos locos. Eso es lo que ellos dicen. Como somos locos, ellos vienen a salvarnos de nuestra locura. Pues no es cierto. Y lo probamos porque tenemos programas en acción. Pero lo que no sabía mucha gente es que esos mismos programas de cooperación con las Naciones Unidas están siendo boicoteados, saboteados por el gobierno de los Estados Unidos. Y así lo venimos a denunciar. Cada vez que una agencia de las Naciones Unidas dice que tenemos un programa para comprar X tipo de producto que nos ayude, por ejemplo, unas medicinas o unos alimentos o unos repuestos, por ejemplo, nos dice busquen un banco con el cual podamos trabajar. Le buscamos el banco, le pasamos la información a las agencias de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? A la semana el gobierno de Estados Unidos, como dice el propio Abrams, detecta el banco, lo amenaza y el banco dice, ¿sabe qué? No puedo trabajar con las Naciones Unidas con dinero venezolano. Eso está ocurriendo desde hace varios meses. Es un programa cruel realmente, psicopático, enfermizo de este grupo que está en el poder de los Estados Unidos, tratar de torturar a un pueblo entero para lograr imponer a una dictadura títere que le permita, por cierto, saquear las riquezas de la Nación. Porque eso es lo que no dicen, que los que están ahora en ese gobierno títere están haciendo millonarios a sus socios en Estados Unidos, pagándole con las ganancias de lo que se están robando a los tenedores de bonos, a los supuestos deudores y a grupos de abogados que están cobrando hasta 30% del dinero que puedan confiscar a Venezuela. Y en este momento hay una guerra de abogados por conseguir dinero del gobierno venezolano para tratar de embargarlo, de capturarlo y cobrar un 30% de lo que consigan. Ese es el saqueo que está ocurriendo en Venezuela. Pero además, parte de las ganancias de las compañías como Citgo que han confiscado la están usando para la conspiración, para pagar ejércitos mercenarios en otros países, para pagar la conspiración en Venezuela y también para pagar a todos sus lobistas en otras partes del mundo. Ese saqueo a la Nación tenemos que denunciarlo. Porque acá muy poca gente lo repite. O sea, aquí creo que hemos logrado un objetivo. El objetivo es posicionar frente a la comunidad internacional, frente a los medios, pero también frente a nuestro propio pueblo, cuál es la realidad de Venezuela. No estamos negando que la situación es difícil, pero lo que estamos diciendo es que si usted diagnostica mal, como un médico con un paciente, si usted diagnostica mal la causa de la enfermedad, las medicinas que va a aplicar o el tratamiento también se le ha equivocado. La causa no es que Maduro está loco, ni que Maduro tortura al pueblo, que Maduro no le interesan los niños. No, la causa es que hay una guerra económica contra Venezuela y lo estamos probando con datos. Incluso ellos mismos lo confiesan. Es un punto importante. De aquí en adelante nosotros también nos declaramos en campaña. Venezuela está en campaña en las Naciones Unidas para proteger sus derechos de miembro pleno y estoy seguro que contamos con una gran cantidad de amigos que no obedecen la doctrina Monroe, que no creen que los Estados Unidos son los dueños de esta organización y que saben que las Naciones Unidas tienen principios jurídicos que deben respetar, como el de no intervención, el principio de la autodeterminación, el derecho a la paz. Todos esos derechos y principios están siendo violados por los Estados Unidos y ahí lo dijimos claramente. ¿Qué derecho? Pero yo les pregunto a ustedes y al Consejo de Seguridad, ¿qué derecho tiene Estados Unidos para sentarse en el Consejo de Seguridad y amenazarnos con la guerra? Ese derecho no existe y lo hicieron hoy. Todas las opciones están sobre la mesa. Es una amenaza de invasión militar. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos o cualquier país para abusar de las Naciones Unidas de esa manera? No tiene. ¿Qué derecho tiene para hacer guerra económica? No tiene. ¿Qué derecho tiene para intervenir en nuestros asuntos internos y decir quién se va o quién se queda en Venezuela? Ninguno. ¿Se dan cuenta? Esas violaciones masivas al derecho internacional tienen que ser claramente establecidas porque es la guerra de Trump lo que estamos nosotros combatiendo y es la paz de Venezuela lo que nosotros estamos defendiendo. Yo paro aquí y le doy a ustedes oportunidad de hacer sus preguntas. Quien quiera hacerlas, sí, por favor. Muchas gracias, señor embajador. María Joriano de la agencia TAS. Pues el representante de Estados Unidos dijo que no quiere ver a usted en el Consejo de Seguridad, que no opina que el representante del presidente Maduro debe ser en las Naciones Unidas. Pues tiene, hay aquí alguna presión por la parte de las Naciones Unidas. ¿Tiene usted algunos problemas ahora con la acreditación, con la función de su embajada y todo esto? Gracias. Muchas gracias, claro que sí. Y esas cosas también debemos denunciarlas. Le agradezco la pregunta porque es el tipo de cosas que nosotros no andamos diciéndolas pero que es bueno que se conozca. El gobierno de Estados Unidos viola el tratado del país sede, abusa de su poder. ¿Qué significa el tratado del país sede? Para que las Naciones Unidas estén en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos creó un tratado especial que se llama tratado del país sede o país anfitrión que le permite a las Naciones Unidas funcionar respetando las inmunidades y privilegios diplomáticos de todos los miembros de las Naciones Unidas. Se tiene que respetar eso. Resulta que entre ese respeto está respeto a las sedes diplomáticas, por ejemplo, está respeto a los bienes de esas embajadas como las cuentas bancarias, por ejemplo, respeto a las credenciales, por ejemplo, la libertad de movimiento, por ejemplo, se resulta, por ejemplo, que las cuentas nuestras en las embajadas en Estados Unidos están paralizadas. No hay manera de que entre dinero para pagar a nuestros funcionarios porque las sanciones o las medidas de extorsión ilegales del gobierno de Estados Unidos asustan a los bancos y los bancos no quieren tocar el dinero venezolano. No es que no hay dinero, es que no lo dejan entrar y los bancos aterrorizados, porque así lo confirman a las agencias de prensa. Bloomberg, por ejemplo, es una agencia de prensa económica que cita cómo los bancos han sido amenazados por funcionarios norteamericanos. Los propios bancos lo confiesan, pero más el señor Bolton lo dice él mismo. A los bancos les amenaza con que pueden pagar consecuencias si tocan dinero venezolano. Eso por el lado económico. Pero por el lado diplomático, hace poco hubo una conferencia en Buenos Aires. Yo voy a decir esto ya para que sepan. Hace poco hubo una conferencia de Naciones Unidas en Buenos Aires sobre cooperación sur-sur. Nosotros estábamos acreditados para ir a esa conferencia. Resulta que el gobierno de Estados Unidos dijo, si ustedes salen no pueden entrar. Y las visas de nosotros tenían perfecta validez. Esa es una violación clara al tratado del país sede. Él tenía que respetar la movilidad de nuestros diplomáticos porque estaban cumpliendo funciones diplomáticas. Pues no. El gobierno de Estados Unidos dijo, si van a Buenos Aires no lo vamos a dejar entrar a Estados Unidos. Pero ¿por qué hizo eso? Y eso quizás ustedes no lo saben. En Buenos Aires se aparecieron unos embajadores del títere. ¿Se da cuenta? Y presentaron sus credenciales en Buenos Aires. Eso no lo sabe la gente. Y cuando llegaron allá, las Naciones Unidas lo rechazaron. Eso es lo que no cuentan. Que ese títere en las Naciones Unidas nadie lo acepta. Es un punto muy importante. Y nosotros peleamos en Buenos Aires con nuestros diplomáticos de Buenos Aires, que fueron los que asistieron a esa conferencia de Naciones Unidas, y las credenciales de ese gobierno, títere porque no tiene otro nombre, autodenominado, autoproclamado, esa ficción, fueron rechazadas y no pudieron entrar. Y luego Estados Unidos hizo un discurso diciendo que no reconocía nuestras credenciales. Esta pelea también se repitió aquí, hace una semana, en una conferencia sobre asuntos legales de la Sexta Comisión, una conferencia internacional, el gobierno de Estados Unidos hizo un discurso ante el Comité de Credenciales diciendo que no reconocía al gobierno de Venezuela. Eso ya lo sabemos. Eso no fue que inventaron hoy. El señor Pence hoy lo dice en público, por eso nosotros también hablamos en público. Bueno, aquí, en esa conferencia, la mayoría de las Naciones Unidas, de los Estados, le dijeron es un asunto bilateral entre usted y Venezuela. No puede traer eso acá. Y fueron rechazados. Lo que quiero decir es que la campaña de acoso, que en la OEA funciona, porque se violan las normas sin ningún problema, y ahí ellos son los que mandan porque son los que pagan y tienen comprado desde el secretario general hacia abajo, un secretario que, por cierto, llama la guerra contra Venezuela, aquí no funciona. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, hay todas las presiones. Aquí, por ejemplo, nosotros nos limitaron el movimiento a 25 millas dentro de Nueva York, limitando la movilidad de los diplomáticos. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque sabían que yo asistía a la organización de Estados Americanos en Nueva York para representar a Venezuela. Y tomando esa medida, impidieron mi presencia física en Washington. Y eso es una violación del convenio del país-sede, ya no nada más con respecto a la Organización de Naciones Unidas, sino con respecto a la Organización de Estados Americanos. También violaron ese convenio allá, impidiendo la movilidad de los diplomáticos para cumplir sus funciones. Todos esos abusos están presentes. Y, sin embargo, lo que estamos diciendo es, los abusos pagan porque la gente está viendo, se cobran, digo, el resto de la comunidad está viendo cómo con esos abusos lo que están logrando es el rechazo de la mayoría del mundo. Esa es la verdad. Perdón, no entendí una casita sobre el movimiento. ¿Es que debe usted preguntar por el permiso a ir a DC, por ejemplo, o no es posible absolutamente? Mi movilidad dentro de este país está circunscrita a un radio de 25 millas a partir de Columbus Circus, no se puede ir más allá. Y si yo quisiera ir a Washington, tendría que pedir permiso, pero otros diplomáticos ya han pedido permiso y se lo negaron. O sea, de hecho, es una limitante a la acción de nuestro cuerpo diplomático en la Organización de Estados Americanos. Y lo hicieron porque no querían que participáramos, querían debilitar nuestra participación ahí para aprovechar y dar el golpe de Estado que intentaron dar ayer. Sí, por favor. Señor Ayala. Embajador Mario Villar, de la Agencia EFE. ¿Ha contactado ya con otros países para frenar esta resolución de la que hablaba el vicepresidente de Estados Unidos que están preparando? ¿Y ve alguna posibilidad de que este intento de Estados Unidos de que se le retiren las credenciales a su representación prospere? Sí, mire, dependiendo de lo que él quiso decir, él no aclaró muy bien. Si es una resolución del Consejo de Seguridad, eso no pasa por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no decide esos asuntos. Esos asuntos se deciden en la Asamblea General. Ahora, si vamos a ver si introducen una resolución en la Asamblea General, eso es otro tema. Ahí se tiene que decidir por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Nosotros estamos en campaña porque esperábamos esto de hace varios meses. O sea, no crean que nos toman por sorpresa. Nosotros tenemos ya seis meses trabajando desde el movimiento de países no alineados con todos los países de África y Asia, que nada más esos dos continentes son 108 países. Se da cuenta. Y estamos trabajando este tema. Los que son Estados miembros podrán ver. Muchos medios que no entendieron lo que estábamos haciendo leyeron mal algunas de nuestras comunicaciones, que son comunicaciones diplomáticas, y se burlaron diciendo que nosotros estamos rogando que no nos quitaron las credenciales porque no entendieron el lenguaje que estaba siendo usado hace tres, cuatro meses en esas comunicaciones. Pero lo que tienen que entender ahora es que esa campaña tiene seis meses de trabajo y seguiremos profundizándola. Aya, sí, por favor. Gracias, embajador. Buenas tardes. Uno, dos, tres. ...de Estados Unidos y sus países aliados tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Vimos lo que pasó ayer contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos. ¿Usted califica esta acción como una violación en contra de la carta de este organismo internacional? Claro. Mire, ayer en la OEA hubo dos golpes de Estado. Un golpe de Estado contra la OEA, la carta, la fundieron completa porque otra vez, al igual que... Entiéndase bien, el artículo 131 de la carta OEA dice que la OEA, la Organización de Estados Americanos, es un organismo asociado al sistema de Naciones Unidas y respeta la carta de las Naciones Unidas. Además, dice esa carta OEA que en el artículo 1 que no hay ningún poder adicional al que esa carta no establezca. Bueno, le digo una cosa, en esa carta por ninguna parte dice que los Estados pueden decidir quién es el miembro de una silla, miembro de esa organización. O sea, ningún Estado puede decidir a quién se sienta el representante A o el representante B. No puede decirlo. En la OEA eso no existe. En la OEA lo único que existe en su normativa que la conozco bien porque trabajé dos años como embajador ahí fue, existe la suspensión. ¿Usted no está de acuerdo con que algo pasó en un país? Dos tercios de los países se reúnen en una asamblea de cancilleres y toman la decisión de suspender al país temporalmente. Eso se hizo con Honduras, con Haití, con Perú, con muchos casos. Ahora, en el caso de Venezuela eso nunca ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque no tenían los votos. Nunca tuvieron los 24 votos o los dos tercios nunca tuvieron la asamblea de cancilleres. Como Estados Unidos llegó ahora a la presidencia del Consejo Permanente abusivamente cambió todo e inventó una nueva regla que no existe. ¿Cuál es qué? Ahora el Consejo Permanente que es una instancia menor con 18 votos puede aprobar esa decisión. Si ustedes leen los pies de página ven a decir las quejas que hicieron 17 países de la región contra esa decisión de ayer verán como no tiene ningún sentido legal. Pero más aún, además de violar ese principio que usted no puede decidir quién es la autoridad de un país y cometieron otro más interesante. Es un problema para diplomáticos serios lo que hicieron ayer. Ellos creen que expulsaron a la República Bolivariana de Venezuela y a sus representantes de la OEA. Pero quien lea la resolución por favor léanla literalmente ahí lo que dice el párrafo operativo 1 es decir el párrafo donde se decide algo que dice reconocemos como representante al señor tal de la Asamblea Nacional. Bueno, le digo una cosa la organización de Estados Americanos una organización de Estados no de asambleas el único Estado que representa Venezuela se llama la República Bolivariana de Venezuela no el Estado de la Asamblea Nacional eso no existe. Lo que aprobaron fue un absurdo jurídico que yo no sé qué van a hacer con ese señor ahí pero lo cierto es que nosotros hemos sido expulsados y que ellos verán cómo arreglan ese problema pero eso se debe al intento de torcer los principios de la carta por parte del gobierno de Estados Unidos y sus amigos que ahora llevan a un absurdo y sacrificaron la carta de la OEA porque sacrificaron el derecho de los otros países a reconocer o no a quien ellos le parezca son dos cosas que hicieron violaron el derecho de los Estados a reconocer a quien quiera y segundo ellos no tienen autoridad para imponer a nadie pero lo que les resultó no fue eso no fue que no sacaron ni que la mayoría decidió nada de los Estados Unidos que participaron en negociaciones con el Organización de Panamerican Health y nos negociaron con ellos un package de más de 100 millones de dólares en vacunas y el director de esa particular organización y spent semanas organizando el programa con los autoridades y nos pusieron en place massive vacunación programas all over the place y am absolutely sure that those programas had a beneficial effect on the population so those figures that the German ambassador was quoting or was saying that it's impossible to find a missiles vaccine in Venezuela is ridiculous because the situation has changed the problem is if you are really humanitarian in your intentions you should work with the government not against the government as the United States government is trying to do let me just one question there yeah are you going to let the UN set up a humanitarian affairs office in your country so that they can begin to distribute food aid well that's an important thing we work with all UN agencies including OCHA and the OCHA briefer himself said that there are more than 400 workers there working for OCHA already in place on the ground so the humanitarian cooperation or aid help or programs as you want to call it are always worked in tandem with our government you see so the idea is that we allow them to do no no we work together and that is what we trying to do we have done for the last two years with the UN development agency but with OCHA the same thing and with the international red cross exactly same thing it's not that we allow them to come in and do whatever they want we work together because we work on the basis of good faith but do they have an office in Venezuela no they have they have a they have a representative and now they want to set up an office and we are negotiating with them thank you Luke Vargas talk media news I'm just curious if you could update on the timeline for the red cross work that is set to beginning was it maybe two weeks ago that there was this announcement that there had been some plan agreed to just curious what the very latest is it interesting you said that and ask that question because it's very confusing what happened yesterday is different to what the federation of the red cross international which is a private affair set out by private individuals and there is the international red cross organization which is a public or quasi public organization which is the one our president met yesterday so there are two different sets of organizations the one that spoke two weeks ago is different from the one we spoke yesterday and the plans to work with the last one are already are being planned right now and I'm sure that will be put in place but the second one was a private initiative talking just for themselves you see it's different a private initiative that are important and well recognized institution as the red cross international which is based in Geneva in Switzerland thank you ambassador thank you my name is Masood Heather I represent Diri Don of Pakistan I just want to have these other permanent member security council for instance China and Russia and you have they somehow assured you of the help in securing some of the things that you've been asking for and not getting to do that to do the problem is that if you read the press you will see that every week we have a massive program with China a massive program with Russia and there are tons and tons of products of different kinds of products health products food and even industrial spare parts arriving to Venezuela every single week that's something that the rest of the world appears to be blind of so the idea is we are working with Russia we are working with Turkey we're working with China we're working with many many other countries somehow on the basis of cooperation sometimes on the basis of solidarity sometimes on the pure commercial basis but we're working the strange idea that Venezuela is close tough to the rest of the world is ridiculous see we have a massive cooperation program with these important countries we're working on that and I'm sure that they will be able to want to yeah Carrillo de Diario Las Américas la pregunta sería para el gobierno de Venezuela en términos de línea de tiempo en qué momento se reconoce que hay una crisis humanitaria porque hace un mes más o menos veíamos al canciller Ariaza en este mismo escenario decir que en Venezuela no había una crisis humanitaria que la gente pues iba a sus trabajos que caminaba a partir de qué momento entonces se hace el reconocimiento y se permite estas ayudas Buena pregunta muchas gracias no hay reconocimiento de ninguna una crisis humanitaria tipo 3 de carácter complejo que el secretario general debe declararla es una opinión personal de una señora privada que no tiene nada que ver con nada ella estaba haciendo una presión indebida sobre el secretario general se da cuenta es el tipo de presiones que no debe estar consciente ahora una cosa es que usted reconozca que hay una situación económica muy difícil ¿verdad? otra cosa es una crisis humanitaria les voy a decir la diferencia la diferencia es muy sencilla eso lo trabajamos en OEA hace dos años la diferencia es muy sencilla mire todos los países tienen problemas económicos más menos a veces son cíclicos unas veces están bien otras veces están muy mal todos pasamos por ahí ¿cuál es la diferencia entre eso y una crisis humanitaria una crisis humanitaria es producto de un shock externo o interno puede ser una catástrofe ¿verdad? un terremoto un volcán una catástrofe natural un tsunami que y por otro lado también puede ser un efecto humano como por ejemplo una guerra civil un gran conflicto interno una conmoción social interna ahora ¿cuál es el impacto de estos shocks sobre ese país? que sus capacidades para responder a la situación se ven anuladas es decir el país no tiene manera de responder el país está incapacitado su estructura ya no funciona y por eso hay una crisis humanitaria y necesita la ayuda externa porque el país es incapaz de actuar por su propia cuenta ese no es el caso de Venezuela ¿se da cuenta? en Venezuela hay un estado en pie en Venezuela hay estructuras en Venezuela hay un gobierno en Venezuela incluso hay dinero en Venezuela hay una voluntad para trabajar con el resto del mundo en Venezuela hay profesionales lo que le estoy diciendo es nosotros trabajamos con la cooperación trabajamos con todos los programas pero lo que quieren implicar los otros que utilizan maliciosamente el término crisis humanitaria es apártense maduro se tiene que ir y tenemos que entrar nosotros ese lenguaje agresivo intervencionista y peligroso es el que nosotros rechazamos sí por favor dos inquietudes una ¿cómo puede ser un fracaso lo que ocurrió en la OEA el día de ayer si 18 naciones aprobaron que Gustavo Torres se siente allí y se va a sentar en la próxima reunión de hecho el embajador de Estados Unidos dijo que a ustedes los iba a detener el guardia de la organización de Estados Americanos quiero saber si ustedes van a insistir en sentarse allí o están aceptando que perdieron esa batalla gracias mire yo no entendí cómo fue que ganaron si los estatutos de la OEA dicen que los temas importantes tienen que discutirse en asamblea general y se necesitan 24 votos si usted cree fíjese para que vea la lógica la lógica absurda de esa pregunta 18 votos ese grupo de países los tiene desde hace un año si eso es cierto ¿por qué no hicieron eso hace un año? si son tan victoriosos ¿por qué no usaron sus 18 votos para sacarnos hace un año? porque no querían sacarnos siempre han querido sacarnos ¿pero por qué no lo hicieron? ¿sabe por qué? porque es ilegal el punto está en que nosotros denunciamos ese tratado de la OEA hace dos años un 27 de abril ya estamos a 10 de abril ya nos vamos y ellos para lograr poner un gobierno títer y ahí inventaron esta maniobra diciendo no, no, no se va se queda se queda Venezuela pero resulta que lo hicieron mal porque no saben escribir y ahí lo que pusieron fue aceptamos un representante de la asamblea nacional bueno eso no es un representante de la república olivariana de Venezuela verán que hacen con su resolución pero esa resolución lo que dice ahí literalmente no es lo que usted dice que hace por eso revisen bien lo que aprobaron ¿y sabe por qué lo hicieron? por las contradicciones internas de ese grupo que ellos mismos todavía ayer a las 11 de la mañana no estaban de acuerdo con lo que iban a hacer y tuvieron que ponerse de acuerdo de un modo brutal entonces yo eso no lo considero una victoria porque nosotros nos vamos y nos vamos a regresar a la OEA porque una OEA así no la queremos así de sencillo otra pregunta hola mi nombre es Ibtisam Azim mi pregunta es ¿por qué no separar la facta de que hay necesidad de la humanidad y crisis y hay una humanidad de la crisis de la causa de la humanidad de la crisis por la U.S. y otras cosas ¿por qué no aceptar la facta que hay un problema y también hay 3 millones de personas que tuvieron de la país por cualquier razón ¿por qué? Thank you very much for that question it's very interesting because it's another round to the same problem I mean the humanitarian crisis again let me say in English this time is the result of a shock internal or external that renders useless the capabilities of any state so the state is incapable of address the suffering or the difficulties of its own population okay if that's the definition well that's not our case because we have money we have financial resources we have a state in place we have all the machining of the state so what's the problem to provide our population with the basic stuff that they need for the living for a good living well the economic war that we are under so let me tell you again we are working with all relevant UN agencies in order to assist our population but we are not asking for donations we are not asking for professionals we are asking for a neutral channel a neutral vehicle that allow our money and our country to participate in the international markets and get the stuff that we need to live the problem is that the war of attrition that the United States is waging against Venezuela right now is scaring away all relevant legal partners and nations for example India India was selling oil refined products to Venezuela because we need them in order to increase our oil production well the idea is that Mr. Bolton himself went to India and threatened the Indian companies that if they dare to deal with Venezuela they will pay for it my point is right now they are threatening every single agency bank trade even insurance company that dares to work either with Venezuela or with the UN agencies again it's not a humanitarian case in the sense that we are unable to deal with our matters it's the humanitarian case in the sense that they are blocking even not just ourselves but the UN agencies to address the people this is important difference we are not we don't need to let them do we need to work together and achieve what we can and what we achieved before the past that's an important difference yes first question is that we 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 worked before on another press conference they gave us data that say about one third of the money of people that works in health care in Venezuela so Venezuela working in health care about one third are not in there you know they're not working anymore reason can be different maybe they they left the country or other reason but is this data for you sounds right one one third because if it is one third I am historian professionally speaking is that my education so I need the sources the only way to verify any information is to go to the sources so I don't know what the sources they are getting at and my point is listen we have even Venezuelans we during the last 20 years we created at least 10 new university faculties of medicine on top of the old ones we created at least six because I was minister for education by the way 10 years ago six new schools of infirmary to work with nurses to educate nurses and we also have the help of at least 5,000 medical doctors from Cuba so the idea is that okay the situation may not be the idea as it was perhaps 10 years ago but that one third of everyone has left the country and the hospitals are empty I'm telling you I need corroboration and another question another matter the European Union okay had in the last few months different positions then they came up with one position so I would like to what Venezuela government really think about that last European Union position and if it has some criticisms to do to specific countries if you can tell us with what country in particular the UK is the worst of them all the UK is joining the president Trump's administration in UK is almost out of the European Union I'm glad they are leaving by the way but the idea is that they are the worst and because they are waging a war of attrition an economic war of attrition against Venezuela they are stealing all gold 1,200 billion dollars in gold and now the UK representative comes with that kind of you know gold to say we are offering nine million dollars to the poor Venezuelan children give us our 1,000 1.2 billion dollars that you took away from us you see that is the hypocrisy of the thing all I mean it's incredible that these countries on the one hand are pillaging and rampaging and looting our money and then they just turn around and say we are so concerned about your children that's schizophrenic I mean we cannot this is kind of schizoid behavior is unacceptable for us so if you want to mention which is the worst country of Europe that is the one and at the same time we recognize that the European Union is a spectrum of positions and then you can see that there are varieties but I'm telling you on the whole they are not repeating just the Trump song they are chanting something different and we need to appreciate the difference okay it's reported that about 300 billion dollars of money have been frozen by UK or US I want you to give me the UR government figure how much money is frozen and also and you said you pay attention to the sources of the figures and facts and Mr. Locke's briefing this morning said there are about 700 million people need humanitarian aid almost one force of your population what's your comment on this we don't know again what's the source of that particular figure we need to discuss it with him and and then the figures of the financial sequestration the massive sequestration of money abroad just between February and March they took 30 billion dollars from Venezuela in the United States 30 billion 3 0 billion dollars just in EuroClear in Luxembourg we have 1.6 billion dollars in Venezuelan bonds that we can sell at any time but because they are complying with the extortion 1.6 billion dollars in bonds in EuroClear this is the bond market in Europe and we cannot touch them right now because they are scared of the coercive measures unilateral illegal coercive measures of president trump also we have said again 1.2 billion dollars in gold taken by the bank of England against any law and this is the case that I can provide you later on with all the details that it's incredible that again the representative of the UK here says two weeks ago that it was a case of money laundry and then how can it be a money laundry case of gold when that gold has been there for 30 years I mean do you mean that we laundered that gold 30 years ago and you didn't realize you see what I mean I mean all these bland and terrible excuses just to stop us from addressing the needs of our population because that money is absolutely vital now to address our needs and I may tell you even more there are bank accounts in different countries that the lawyers right now private lawyers are hunting down in order to try to freeze them and then tell to the United States we find out what this particular account and we need we can help you if we take 30% of the money that is the business they are on right now I mean if you pay attention because it looks like a joke but it is not a joke the tape where Mr. Elliot Abrams was negotiating with some alleged Swiss bankers when they were trying discussing how to stop Venezuelan money in Switzerland and the actual fact was that there were not Swiss bankers but some Russian jokers that were playing him out but the idea is forget about the Russians pay attention to what Mr. Elliot Abrams said in all seriousness about what to do with Venezuelan money in banks in Europe this is a war they are waging economic war I recommend you a book called The Treasuries War by Mr. Zarate I don't like the man but the man is brilliant anyway he was the one who began this kind of war in 2004 under President Bush against Iran and against Al-Qaeda and against what later on became ISIS and what began as a war on terror now they turn around and the same kind of weaponry they are doing it against anyone we we not a terrorist country you have Mr. Pence talking about Hezbollah in Venezuela that's ridiculous but it's the only thing he can come up to attack Venezuela but the idea is this is a new kind of war it's a very sophisticated financial warfare this is the last one well and my friend in su ultima visita a Naciones Unidas el canciller venezolano Jorge Arreaza informó que se había reunido con un grupo de más de 20 países que rechazaban la injerencia en Venezuela y que ellos organizarían acciones en fin que tendrían un programa futuro si usted nos puede dar más detalles sobre todo en este nuevo contexto con el tema de las credenciales si claro como le digo eso es una campaña que tiene meses nosotros tenemos trabajando esto como se debe hacer discretamente calladamente profundamente en Caracas en las capitales del mundo acá en Ginebra esto es un trabajo complejo es un trabajo de equipo es un trabajo que tiene que ser muy discreto ahora los resultados de eso se verán en el tiempo parte de eso se vio con el canciller cuando vino acá pero nosotros tratamos siempre de no hacer alarde porque esto no es un tema de una victoria puntual como la de Buenos Aires hace dos semanas que simplemente no la comentamos o la de acá hace una semana esto es un tema permanente porque sabemos que esto va para largo plazo lo que si le puedo decir es que las Naciones Unidas son 193 países y le eso quiere decir que quedan muchísimos países que no acompañan la posición de Estados Unidos pero más todavía yo le puedo asegurar que dentro de los países que dicen que acompañan a los Estados Unidos hoy porque me lo dicen están pensándolo otra vez porque ellos creyeron el cuento que el señor iba a ser el presidente al día siguiente y lo que tienen ahora es un señor que anda por la presidente lo que se llama en diplomacia el control efectivo de la población quien controla las fronteras quien controla las calles la luz el agua los aeropuertos los puertos quien controla eso ese señor no usted tiene que trabajar con el gobierno real y el criterio para definir quien es el gobierno real se llama control efectivo ese señor tiene más poder otra vez en Washington que en Venezuela si estamos en campaña y la última pregunta por favor first as an american citizen i would like to apologize for the vice president's very crude remarks to you and that's putting it diplomatically you are up against massive and very sophisticated bullying how do you plan to deal with this because this is almost the kind of economic warfare is very similar to the kind of saturation bombing that took place in Asia sometimes the results are similar so how do you plan to deal with this because it's quite vicious of course let me thank you for that question because just last night we were discussing exactly that point it's a very very insightful question right now there is a debate very similar to the debate about carpet bombing or saturation bombing as you called it which is exactly the same during the second world war very important military strategies here in the US and in Britain and in Europe they said we don't need to fight anymore wars because we just need to bomb them out I mean you bomb them out with your carpet bombing that was called saturated with bombs from the air and people will surrender countries will surrender and let me put that experiment in place they asked 60 70 80 years ago and they did and the result of that was that the people bombed didn't surrender their morale strengthened because they felt altogether the unfairness of that attack the same when the same happened in Vietnam carpet bombing or saturation bombing didn't work now they're having the same kind of debate saying do sanctions work how hard have sanctions to be in order to work how long do we have to wait in order to achieve the submission of the enemy and we are Venezuelans now part of this macabre experiment this cruel inhumane anti-ethical experiment in human collective torture you see and they are saying just when you put in place the extortion measure extorsive measures just sit and wait they are going to fall at any time but the problem is that Venezuela hasn't fallen and our people is strengthening their resolve and our spirit is also growing stronger because we are organizing you see we may have been not that organized before but now we are answering and responding to that attack and we are in the middle of this battle they think that they will win soon that their sanctions will work and the sanctionist faction of government will say you see we don't need to invade we just need to punish and other people say let's see we are going to demonstrate that there are no sanctions that can renovate our people that's our challenge thank you for the question it's very important okay well the last one there thanks embajador hace unas semanas en la prensa internacional vemos una noticia de que estados unidos quería degradar la visa de los diplomáticos de la misión venezolana ante la ONU y 29 de marzo es la fecha límite quería que nos confirme esa noticia o desmentirla lo que ellos hicieron fue cambiar como parte del acoso diplomático mira la situación actual ellos a la OEA y acá a los diplomáticos nuestros en la OEA y acá en la ONU dijeron le vamos a cambiar la visa va a ser nueva distinta la visa normal de los diplomáticos se llama visa G1 una visa multilateral las visas bilaterales son A1 las visas multilaterales G1 multilateral quiere decir con la capital con Washington con el gobierno de Trump nosotros no somos diplomáticos ante el gobierno de Trump somos diplomáticos de Naciones Unidas tenemos visa G1 ellos la cambiaron y dijeron no no le vamos a dar unas visas nuevas que se llaman G3 según su propia clasificación son visas que se le dan a países cuyos gobiernos ellos no reconocen y tienen unas restricciones de movimiento y no son visas iguales tienen una disminución de las inmunidades y privilegios el punto está en que estamos en la situación después del 29 de marzo donde las visas nuestras G1 ya vencieron entregamos los pasaportes para que se nos den las visas G3 y en este momento no sabemos qué pasa porque ellos dicen que estamos bajo revisión administrativa esa situación es precaria es inusual y pone en riesgo nuestro trabajo como diplomáticos acá y se aleja del cumplimiento estricto del tratado con el país sede que Estados Unidos se comprometió cuando aceptó que las Naciones Unidas tuvieran sede en Nueva York otra vez nosotros no trabajamos con Estados Unidos nosotros trabajamos con las Naciones Unidas y tenemos derecho a esa visa porque Estados Unidos se comprometió con eso cuando aceptó en el año 45 que aquí estuviera la sede eso es muchas gracias gracias buenas tardes